Hoy boto la casa por la ventana Voy expirado, hablamos la otra semana Me compro el libro, hago lo que me da la gana Vivo mi vida, no sé qué pase mañana Fuego, fuego, se prendió el reguero La galleta prendida, saca el ron y trae los cueros Fuego, fuego, se prendió el reguero La galleta prendida, saca el ron y trae los cueros Fuego, fuego, fuego Fuego, la calle bota fuego el mío No denuncien que ando desaparecido Si me ves que vitalío, que ando alocado con todos los mismos Y mujer pensando que yo estoy dormío Que estoy en una nota con pardos malas Con estos culos me siento en La Habana No sé si es colombiana o venezolana Pero con ese booty y esta nota yo viajo pa' Punta Cana Ando con la manada y no soy barto Loba que se bote yo la abarto Hoy la paga aquí en mi cuarto, no hay huella y tacto Su queja con mi lápiz la redacto Fuego, fuego, se prendió el reguero La galleta prendida, saca el ron y trae los cueros Fuego, fuego, se prendió el reguero La galleta prendida, saca el ron y trae los cueros Fuego, fuego Fuego, fuego Se prendió el reguero, hoy es pirau el mío dale guaya Anical tuvo un tren del guacamaya Tu la cine la llevo, del party la racto pa' la cabaña La tengo caliente gritando falla Hoy se bebe, se acabo la cuarentena, no me llames Que tu y yo no somos nada, no reclames Deja tu loquera, ya tu no entra aquí, dale pa' fuera Ya andamos jodiosito, no hay manera Tengo dos botellas Y cuatro locas en mi carro Van tomando birra Mientras que vamos bajando Esto no se termina Apenas está empezando Tengo dos botellas Y cuatro locas en mi carro Esa mujer está loca, que a mi me gusta Se me nota, ella no es pelotera y le gusta Jugar pelotas con los míos La nalga grande, la pierna grande Con ropa sin ropa Me mando una foto temprana, va a saber que es lo que compramos Ella sabe que es mi� cómo la prendemos y nunca la pagamo Y en la rumba nosotros encontramos Mmm, 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 mmm Queremos cuero, en la cazacasao, oye la tico soltero Freedom, mmm, 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 mmm Rumba en el barrio entero, lo que quiero es culo en banda y no me hablen de dinero No, no, queremos cuero, en la casa casado y en la pico son... Fuego, fuego, se prendió el reguero, la galleta prendía, saca el ron y trae los cueros. Fuego, fuego, se prendió el reguero, la galleta prendía, saca el ron y trae los cueros. Esa es gana desde la uno, mi negra. Fuego, fuego, fuego. Crazy boy. Malapé. Fuego, fuego. El chico loco. El cuello de tu madre es que gafa. Lil Craig, baby. Gangway. Star Boys. Fuego, fuego. I see a hell. No pero... ¡Otro, otro, otro! ¡Vámonos!